¿Qué onda legendarios? Vamos a hacerle showcase al cagada mierdón, digo al Omega Shenron, personaje al que le dieron pues Senkai recientemente y no le había hecho video porque estaba esperando a subírmelo al Senkai 6, ya saben que pues normal los hago al Senkai 5 pero pues luego pinches llorones no vienen y dicen no mames, mejoras el video cuando lo tengas al Senkai 6 por favor y sos pinche, no es cierto, te amo Antonix, no me dejes wey y pues bueno, pues bueno, pues bueno, este es el equipo en el que lo llevo, estos son los equipamientos bastante buenos la verdad los mejores que le puedes poner a este personaje, pero si tienen la oportunidad de usar al Omega Mierdondio o al Omega Shenron pues desaprovechenla, a ver, no es mal Senkai, no es mal personaje, pero no es lo mejor honestamente, no es lo mejor o al menos así lo siento yo, a lo mejor ustedes pues me dicen es un personajazo Leo, ¿qué mierda estás diciendo? eres un pendejo, y pues sí, o probablemente tengan toda la razón del mundo, no lo niego pero pues bueno, esta es mi opinión y pues cada quien tiene la suya, ¿no? la mía es que es una basura, no es una basura, no es una basura, no es una basura pero pues hay mejores opciones, eso sí, ¿no? aquí quiero ver la animación en la que sale el Goku atrás, ahí sale el Goku, perfecto y pues bueno, a ver, también el pedo es que lo tengo a una estrella roja nada más igual eso me resta puntos, ¿no? pero pues bueno, vamos a ver de lo que es capaz este Omega Shenron con su Senkai honestamente, llevo nada más dos partidas dos partidas llevo y ya entendí por qué le dicen Omega Mierdondon es que, a ver, a ver, a ver, a ver, vale bien, vamos a relajarnos un poquito voy a tratar de no hablar tanto porque me quiero concentrar lo más posible uy, qué buena carta verde, aquí me la coló, ¿eh? le voy a reconocer que acá me la coló, ah, no me la coló bueno, me sirve, me sirve, me sirve bastante de hecho ok, no sé a qué vino ese cambio, pero me conviene que de hecho que cambies a los duales para que los quites ahora, a ver si Cogeta no te los asusta ¿qué está haciendo este señor? bueno, cambio, cambio, quito al Goku, ya salgo quito al Goku, ya salgo ahora, ahora hay que aguantar con Cogeta hasta que cambie si cambia a ver, es que yo voy a tener que cambiar al Omega, ¿no? al Omega Mierdondon no puede ser ok, tiene una especie al Mu puta madre, tiene todo el mazo ya, eso es impresionante pero qué suerte es esta cambia al Goku, por favor, cambia al Goku a Switch al Goku Blue, por favor para que yo cambie ahora mira, pues el Omega Mierdondon no aguanta tan mal, ¿eh? ya te digo yo que los tortazos los está tanqueando bien ok ¿se puede hacer mejor? claro, siempre uy, qué buena buenísima, 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 me encanta vale bien toma, fuera ¿qué coño los dejó? epa vale aquí ¿qué coño estoy haciendo? no sí, no no sí a huevos, soy la mamada los Dokabachi son los míos no le voy a atacar voy a tener piedad de él nada más para que el Omega Mierdondon entre a rematarlo perfecto vamos, Omega Mierdondon yo confío en ti, Omega Mierdond especial no va a cambiar, ¿verdad? sí cambia pues qué bueno qué bueno, honestamente Tracing, ni de pedo te voy a dejar ni de pedo te lo voy a dejar algo malo es que su carta verde no te da aquí eso es algo muy malo para mí las cartas verdes deberían de darte aquí siempre, ¿sabes? talgo unas pocas pero yo creo que en su mayoría todas las cartas verdes deberían de darte aquí, ¿no? creo que la de este no uy, ojo ojo, ojo, ojo por favor se la comió uy, qué buena perfecto qué bien vale, primera partida que gana honestamente ya ni siquiera sé si era no, no eran bots porque hacía dropeos pero bastante bien, bastante bien buena partida buen desempeño por parte del Omega Mierdo a ver, a ver, contra un equipo GT no sé qué tanto me pueda funcionar esto no sé qué tanto me sirva como para un showcase pero bueno, vamos a intentar vamos a intentarlo, ok ¿carta verde me la guardo? eh, sí, yo creo que sí, ¿no? la carta verde me la puedo guardar algo bueno de la carta verde es que no cuesta casi nada es muy barata así que me gusta vale, se la comió perfecto no creo, ni de pedo va a cambiar a pan puedo lanzar aparte tengo anticobra así que no sé de qué coño me estoy preocupando vale, le dejé parálisis bien, 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 bien qué buena, grande parálisis no te borras nunca parálisis vale, perfecto ahora lo voy a dejar no voy a cambiar la agujeta todavía porque quiero ver si de pura chiripa le cuela la parálisis mira, voy a hacer un dropeo dropeo y si sale la parálisis no sale la parálisis ok, pero qué coño está haciendo no, hermano no, qué haces se supone que el omega se los tiene que papear no el cojeta mira lo más cagado que lo hice sin querer es que este ya es para flipar uy, cartita verde qué rico pero qué rica carta verde qué buena qué buena, qué buena qué buena lo tengo pero aquí va otra se la comió perfecto nice a ver si lo más que el dropeo de cartas veo que no es muy alto pero entre el veneno y tal y las hemorragias yo creo que sí me lo bajo vale, perfecto qué buen daño papá pero qué buen daño quién le dijo amiga mierdón para partirnos la madre vale, perfecto aquí yo creo que Rissing Rash no, no Rissing Rash ni le pego ni le pego qué estoy diciendo ok, ahora que lo pienso creo que se hubiera sido una buena opción lanzar el Rissing Rash qué va a hacer pinche parálisis no te mueras nunca parálisis no te mueras nunca madre mía la mejor punta parálisis de mi vida la mejor pinche parálisis de mi vida madre mía a ver, ojo lo come no a ver esto perfecto y así nice uy, por poquito qué querías hacer qué querías hacer con eso qué cojones se está haciendo mira, si quieres dejo que te lo chutes dejo que te chutes al gogeta no pasa nada a cambio de que te quite yo tu vanish te quito tu vanish dejo que te chutes a mi gogeta vale vale, tenemos un trato tenemos un acuerdo ok vale, vale, vale vale si quieres lanza Rissing Rash yo te lo dejo no pasa absolutamente nada Leo, ¿pudiste haber cambiado al Goku? sí, pude haber cambiado al Goku y tanquear su Rissing Rash pero yo dije que le ya te voy a decir que es un hombre sin su palabra pero hermano tampoco tengo aquí todo el día ¿sabes? ¿te vas a chutar al gogeta o no? aprovecha la oferta es muy buena madre mía mira todo el puto drop de cartas que tiene a la madre puede hacer un combo para quitarme los tres personajes sin pedos hay que dejarlo hay que dejarlo hay que dejarlo lamentablemente hay que dejarlo y hay que dejarlo ajá a ver hasta cuando se arrancan las cartas llevan combo de 56 ¿varía un especial o lanzar otra carta? ah, soy inmune se me había olvidado que soy inmune bueno, ya, ya mi hijo, ya ah, que tengo la ah, perfecto ah, no, esperense esperense, esperense aquí estamos un ratito más acá estamos un ratito más a ver acá estamos un rato más perfecto venga, ve con esto y una ultimate para cerrar vale bien uh, que buena partida pero que buena partida la puta madre eh, ¿pudo haber sido mejor? sí tal vez tal vez sí capaz que sí capaz que no pero pues pero pues bueno bueno, es lo que hay ¿no? al menos la parálisis en un momento vaya que fue muy buena me salvó de la ulti de este güey así que pues no ha estado mal no ha estado mal la verdad mira mira, por fin estaba sacando una buena partida y el rival se desconecta es que me rompe las pelotas que se desconecten hermano si quieres ríndete pero no te desconectes cabrón ¿sabes? a ver a ver, a ver, a ver ahora no sé por qué pienso que este güey es un bot o sea, ya sé que no lo es pero no sé por qué me da esa sensación vale bien, perfecto bueno, el omega mierda el dios de la destrucción de GT contra el dios de la destrucción de super wow épico simplemente legendario a ver, dale bien dale bien perfecto seguimos atacando hay que hacer un poco de tiempo ok vale bien puta madre oye opa, ya entonces nice no tiene a ver, se da aquí cuando entra no me había dado cuenta de eso no, mi carta verde hijo de perra no llega todo nutrido puta madre es en serio no importa no importa no importa cambio que cambiar quería tirarle el Rissing Rush al virus para quitármelo de encima ya pues me molesta bastante con su con su afinidad azul la verdad ok eso fue buen daño mira tú que es un free to play a ver al virus fue el último free to play del año no hemos tenido otro free to play después de virus ¿verdad? no, verdad no, no, no no hemos tenido otro pues tendrá que ser GT va a tener que ser un GT a ver a ver a ver ¿quién podría ser un super 17? no, super 17 ya hay un baby tal vez ¿no? ¿ya tuvimos un free to play GT? no, verdad o sea de este año pues no, no, no no hemos tenido no hemos tenido así que sí todavía falta uno ¿quién sabe quién va a ser? tal vez un Goku super saiyan 4 ¿quién sabe? ¿quién sabe la verdad? ¿qué man? ¡ah! qué hijo de perra mira tú puta madre es en serio se lo comió y el otro va y se lo come es que esto ya es para flipar coño a ver esperen 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 déjenme concentro güey si es que no si me tengo que concentrar perfecto hay que aprovechar esto nice racing aquí cae un race ¡ah! me lo pudo a ver nice ok ok sí o sea ¿por qué no me sorprende? ¿por qué? ¿por qué razón no me va a sorprender? literal lo mejor que podría pasarme ahora ¿por qué coño hice eso? no puedo creer que deje de grabar no puedo creer que deje de grabar mira es que mira nada más güey o sea mira mi situación me gasté racing rush me lo esquivo no tengo dragon balls estoy a desventaja estoy jugando pésimo el omega mierdón pues digamos que pues no es un mal senkai pero tampoco vamos a decir que es la mejor unidad que pueda tener gt pero es que mira brother yo ya la ganaba por perdida dejé de grabar güey ¿quién hubiera dicho? mira miren nada más miren nada más es que es que ojalá jugara así siempre ojalá hubiera jugado así desde el principio de la partida no que todo lo que sufrí mira aquí pues le pegamos normal al virus o sea dices ok ok pero no tienes no tienes racing no tienes vanish no tienes ki pero no sé qué le pasó aquí al rival que me cambia el Goku le tanqueó como su puta madre el omega mierdón al menos la ventaja de color pues está bien al menos es rojo le hacemos counter al personaje principal del momento que en este caso es el Goku ultra instinto así que pues viéndolo de esa manera pues no está tan mal ¿no? el hecho de que hayan decidido darle senkai a este omega pues está bien ¿no? aquí le vamos con esto me guardo la carta verde para usarla en otra ocasión aquí no lo vi tan necesario pero pues bueno le seguimos atacando le seguimos atacando aún así estamos lejos de cargarnos al virus le cuela carta verde le cuela el strike cargo ki ojo 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 le lanzo el especial de pura chiripa se lo come y me quedo a ventaja de color contra el Goku yo dije esto es impresionante dije como le llega a remontar como le llega a remontar papá mira le engancho le lanzo otra carta le lanzo otro blast me quedo sin ki aquí fui un pendejo acá aquí era lanzarle strike le hago esto no cuela me engancha el último combo está a un punto de vida tiene parálisis pero me sigue atacando el omega mierdón se queda a nada le esquivo y toma papá y toma papá hombre que remontada me marqué la remontada de mi vida la remontada de mi vida y quien no hubiera dicho que iba a hacer con un personaje tan caca como el omega pero hombre que partidaza mira realmente para lo único que sirve el senkai de este omega es para saber que el próximo personaje va a ser rojo es lo único para lo que nos sirve bueno la verdad es que el personaje no está mal pero no sé por qué díganme que no soy solo yo pero siento que el personaje es un poco torpe lo siento muy torpe no sé por qué a ver vamos con esto perfecto se lo come vale perfecto se lo come no puede cambiar de hecho nice me da chance de meterle otro perfecto mira tu papá ay que lástima ay que lástima le quería meter la carta verde con el Goku pero el Goku tampoco se da aquí cuando entra vamos a hacer esto va a usar carta verde seguramente ahí está la cartita verde típico de jugador de pan y también iba a decir de hoja en bestia lo voy a dejar lo voy a dejar lo voy a dejar no importa creo que le tanqueo bien es más creo que le voy a hacer un cambio sí ah bueno me lanzó una especial ok no pasa nada pues mejor que mejor lo malo es que mi carta verde la quita aquí engancho no no engancho puta madre uy que buena uy le gané uy le gané pocas veces gano un Dokavaki no tiene pan verdad perfecto no tiene pan si no tiene pan vamos con el omega perfecto me da una carta que se me olvida que me dropeé una carta cuando entra el personaje mira hay un especial move a ver que le hace el especial no es todo mal le destrozamos una Dragon Ball perfecto vamos con esto me cuela el especial pero lo aguanto tengo anti cover eh que tienes para mi puta madre encendió en serio oh la madre que bien aguantó oh que bien aguantó muy bien jugado no tengo nada más que decir muy bien jugado ahí no esperaba que aguantara tanto últimamente en estos PvP veo que los rivales me aguantan un chingo a la hora de pues de esquivar no a ver a ver a ver a ver es que también fue muy desesperado no te voy a mentir fue bastante desesperado también cuando se trata de esquivar estaría aguantando a que haga un dropeo la verdad es que sí honestamente vale perfecto no sé que hizo acá pero gracias vale bien vale bien lástima vamos con esto ah que buena en serio hubieras dado un strike entonces eh otra vez la carta verde ya cabrón píjame chingarme la pinche carta verde impresionante impresionante ok 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 tomo nota a la madre que buena no me lo baja no se lo baja pero casi grande omega mierda ahora la verdad es que me esperaría mejor daño no te va a mentir con daño puta madre a ver es que no me puedo bajar a nadie que es el pedo racing racing no la pienso no la pienso ni dos veces aquí toca racing y a ver que hace espero que no me lo acierte lo último que necesito ahora mismo es que me acierte el racing ras vale que bien vale bien si me quedo contra el ultra instinto creo yo que no es ningún problema me lo puedo bajar tal vez con una ulti la pan pues me tiene sin pendiente honestamente mira que buena mira tú que buena especial que buena uy papa verde no colo la verde pero a ver tal vez si hago esto a ver si me notan callados porque honestamente las cosas están un poco tensas por acá de mi casa entonces pues por eso no estoy tan energético hoy vale a ver a ver bien vamos con esto ok uy que bueno que tiene la ulti te iba a decir no quiero tirar la ulti porque me lo quiero bajar con el omega pero al final me resultó mira de hecho le gano el dokabaki bueno la había ganado el dokabaki que bien que bien de su parte ahora no puedo cambiar no puedo cambiar es que cambio me tira ulti y lo peor es que se anula desventaja de afinidad vale aquí si puedo meter al goku puedo tanquear uy esta partida se esta alargando demasiado bastante mas de lo que me gustaria que se alargara lamentablemente no acerto el racing pero no pasa nada el goku lo tanquea como de nada asi que pues perfecto lo mas que ahora pues claro pierdo el endurance pero pues no es que sea muy importante verdad epa vale perfecto bien ok pierdo el gogeta no pasa nada me da igual la verdad es que me da igual yo lo unico que quiero es que de un combo me hago mierda cualquiera de sus dos personajes es lo que estoy esperando nada mas estoy esperando solamente un combo por parte del omega mierdón es lo unico que necesito y que cambie la pan principalmente que cambie la pan a ver pero por favor hermano venga vamos omega mierdón neta neta no que es eso coño de tu madre no puede ser no puede ser se me olvidó que me quitaba el ki bueno yo creí que ya no me iba a quitar mas ki ok 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 aquí estoy bien aquí estoy bien aquí estoy bien pero que es esto ya va para 6 minutos la pinche partida rompeme las bolas a ver lo tengo que aguantar tengo que aguantar de todo este combo digo que aguantar de todo este combo no puedo cambiar es que cambio o me da esa mierda no hay puntos medios sabes es que no hay esta oh la madre se lo comió oh la madre se lo comió se lo baja bájatelo omega pues a ver puedo haber sido peor honestamente esto lo quita el vanish ay ya chiques ya vámonos ya duró demasiado la partida y no estoy de buenas hoy la verdad es que hoy no estoy de buenas gente perdónenme creo que se notó ¿no? bueno este fue el show que del omega mierdo bueno ya del omega shenron vamos a decirlo bien espero que les haya gustado a mi no me gustó nada honestamente y no es porque sea mal personaje sino que no sé por qué pero siento al personaje muy torpe y no me siento cómodo usándolo pero no es mal personaje de hecho tiene buen daño tiene buenas habilidades que juegan bastante en algunas ocasiones y pues bueno fuéense bye bye ¡Gracias por ver!